Bueno, ahora Maya Chacas nos va a llevar a la Feria del Libro para ver este merecido homenaje a Jorge Ginzburg. Así es, estamos hablando justamente de, a mi criterio, uno de los hombres más importantes que pasó por la televisión, del gran Jorge Ginzburg, que recordemos falleció el 12 de marzo del 2008. Ese hizo un homenaje, fueron sus amigos, su familia, por supuesto, su mujer Andrea Steven, y estuvimos ahí. ¿Qué te genera a vos y a toda tu familia este reconocimiento? Mira, todo, o sea, desde el homenaje hasta el premio también, o sea, es muy movilizante para nosotros, o sea, porque bueno, porque son cosas que de alguna manera te pegan, te mueven, lo que en general en la vida para seguir adelante uno tiene un poquito más guardado, ¿no? Pero bueno, nada, forma parte de, digamos, del recuerdo y bueno, bienvenido sea. Un gran amigo, después que dejó Canal 13 vino a trabajar con nosotros, con el legado, el legado Kids, Ginzburg and Kids, y la verdad que pegamos una relación hermosa con él y con Andrea, y la verdad fue muy lindo el homenaje, la verdad muy emocionante, nos reímos muchísimo, y yo no quería faltar porque era un gran amigo, la verdad. Yo recuerdo de él un año que nos iba muy mal con Bernardo en el canal, y que había algunas figuras que no podían salir, qué sé yo, se vino, golpeó la puerta y dijo, ¿qué necesitan que haga? Y ahí empezó la Biblia del Calefón en Telefe, el legado, y todos los programas que hizo con nosotros. Un gesto que es poco visto en la televisión. Yo creo que fue tan, ahorita hizo tanto, mi viejo, digo, tan diverso, vos veías ahí y de pronto se disfrazaba de pijitos, o te estaba haciendo una pregunta seria. Me parece que, no me acuerdo quién lo decía, pero este no miedo al ridículo que él tuvo, fundamental, y el animarse, yo creo que era curioso, no sé, digo, la verdad que me parece que podés decir la noticia rebelde, sí, fue el primer noticiero humorístico, si querés, esas cosas, pero me parece que más que en una cosa fue en la manera de laburar, y en la manera de encarar las cosas.